Seguimos en esta rueda de políticos y queda muy poquito para el próximo 25 de octubre con el señor Marcos Cuello, candidato a concejal en cuarto lugar por la Alianza de Compromiso Federal, lista 501 así que vamos a charlar un poquito con él de lo que ha pasado desde las elecciones de las PASO hasta esta época y cómo están para el 25, Marcos, ¿qué tal? Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación como siempre, gracias al programa, a vos y a Titi por el recibimiento Bueno, en realidad nosotros seguimos con una campaña muy intensa, nunca esperamos desde el momento que empezamos con las PASO seguimos haciendo campaña en todo el departamento de Pedranera porque nos corresponde como central del departamento Villa Mercedes A mí me toca hoy integrar la lista de concejales, muy agradecido al Compromiso Federal que les dio este espacio Yo perteneco al Partido Unión Libertad y actualmente estoy como diputado provincial del departamento Realmente es un honor y en esta nueva etapa que yo creo que viene para la ciudad Villa Mercedes en la cual sabemos que Mercedes ha crecido inmensamente, es una ciudad grande, es un gran desafío yo creo que es una gran oportunidad como concejal para poder participar y tratar de plasmar la mayor cantidad de proyectos que se hagan en realidad y más que nada acompañando este Frente Compromiso Federal que ha sido gobierno desde el año 83 hasta la fecha Vos, Marcos, te tuteo, disculpe, te tuteo Sí, sí, por favor Ya tuviste una experiencia como concejal, ya conocés el ámbito del Consejo Deliberante, cómo trabajar y todo lo demás Sí, sí, correcto, yo ya estuve participando activamente y realmente muy contento en esa etapa que estuve porque hice algunos proyectos que se cumplieron, ¿cierto? Y siempre participando y escuchando a la gente y tratando de hacerlo realidad porque vos en el Consejo podés hacer muchos proyectos, podés hacer proyectos de ordenanza pero que se cumplan después también un desafío del concejal, ¿no? Y por el otro lado, el tema de que el intendente también te ayude en esta participación como concejal a cumplir el sueño o las expectativas de los proyectos Yo creo que se cumplieron muchísimo Unas etapas muy lindas que nos tocó, diríamos, pelear, entre comillas Sí, sí Para tratar de conseguirlo que siempre me queda en mente, por ejemplo, el tema de la estación De la zona estación La zona estación de la ciudad ¿Qué cambio, no? Hace seis años para atrás Sí, fue todo un desafío con el cruce de la Avenida Mitre ¿Es cierto? Fue todo un desafío que al final hicimos como una patriada y la abrimos a la Avenida Mitre que en ese momento había 10.000 expectativas y pedimos a la nación, que ese es el otro problema que tenemos nosotros Pedimos a la nación el derecho, la autorización que todavía no llegó No llegó todavía No ha llegado Y con el tema del ferrocarril, bueno, pasó muchísimas cosas similares Hay muchas cosas, por eso también eso está relacionado al tema de la nación Ya que viene Sí, sí, sí El tema de la oportunidad que tenemos hoy con el candidato nuestro que es Adolfo Rodríguez Sá La nación los debe dos presupuestos que son más de 22.000 millones de pesos que los debe a la provincia de San Luis Muchísima plata Muchísima plata Imagínate que nosotros se están haciendo muchísimas obras en la provincia Con un presupuesto Imagínate con dos Con un presupuesto Con un presupuesto Pero un presupuesto bien administrado Sí, sí Equilibrado y bien administrado Por eso se están haciendo todas estas cosas Se están haciendo las viviendas Se está haciendo el pavimento Las autopistas Muchísimas cosas Iluminación Que todo lo que se ha visto está plasmado en obra ¿Cierto? Y bueno, por eso también es el compromiso Que nosotros le pedimos al pueblo de Villa Mercedes Otro voto de confianza Para seguir haciendo todas estas cosas que ya se han hecho O sea, no Hay muchísimos proyectos y propuestas que las tenemos en un diplio Que las estamos repartiendo ahora Las hemos repartido con una carta Que ha hecho Adolfo Rodríguez Sá A la ciudadanía Para que los acompañe a nivel nacional ¿Cierto? A él como candidato Porque Los entiendan por qué le pedimos el voto El voto útil a Adolfo Rodríguez Sá El voto este tiene un significado muy especial para los montanos Muy, muy especial Para todos los sanluiseños Con esto Si logramos nosotros tener una gran cantidad importante de votos Adolfo va a poder participar Sin duda En el ballotage Que seguramente va a haber dado a las encuestas actualmente Claro Entonces Si participa Adolfo Y logramos Que vaya al ballotage Estos votos útiles que tenemos nosotros Van a poder ser negociados Para la provincia de San Luis Lo va a hacer sin duda Adolfo Sentarse a la mesa En la mesa de negociación Con quien sea Macri o Scioli Supuestamente Macri o Scioli Al que sea A cualquiera de los candidatos intendentes que sean Y entonces nosotros tendríamos Ya otra visión Y otra esperanza Y para poder cumplir los sueños de San Luis Con ese dinero Podríamos hacer muchísimas cosas Bueno Viste ya En estos momentos Antes de ayer Sioli El tema para el año que viene Las obras públicas Por la provincia No va a pasar Nada O sea Ya Viste A Villa Merced Dos horas Esa va a ser la misma intención Que lo van a hacer Caso a nosotros Si son presidentes Por eso nosotros Tenemos que pelear las cosas Como le ha hecho la provincia de San Luis Siempre Con nuestra dirigencia Pelearlo Si bien San Luis Tiene Una cantidad de votos En comparación A lo que en la República Argentina Creo que es el 1% Sí, sí Pero nosotros Tenemos que pelear Para llegar Sacó dos puntos y algo Adolfo En las PASO En la General Que lleguemos a sacar Tres, cuatro, cinco Cinco puntitos ¿Por qué no? O cinco, seis ¿Por qué no? Claro Todo vale Con eso es importantísimo Para decidir el presidente En el balotaje Que seguramente se va a dar No, y ojalá que la Nación Siempre respete el tema De la coparticipación Que entregue la plata A las provincias Porque no solamente San Luis Aparte el desprecio ¿No es cierto? Sí, siempre Es generalizado Desde hace muchísimo Sí, sí Ese es el problema Que tenemos en San Luis Que por ahí la gente No sabe bien Claramente Cómo se maneja La Nación con nosotros Siempre se maneja En la misma forma Sí Bueno, a ver Pasó anoche Antes de anoche Con el tema de Fantino Por ejemplo Mirá dónde te llevo Cómo están concentrados Cómo están concentrados Los medios Nacionales Que ya van orientados Porque es un negocio también Sí, seguro Accioli 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 Macri Massa Como mucho Es como que Hay tres Y no hay seis candidatos A ver Y si ves del otro lado Adolfo Rodríguez A Margarita Stolbizer Nicolás del Caño De esos tres No lo podés comparar Adolfo Tiene una experiencia De gobernador Tal vez el mejor gobernador De todos los tiempos Seguro Con esa experiencia Que ha tenido Y no lo podés dejar afuera Ayer a Fantino Le dieron Al último Recién Cerca de la una de la mañana Le hizo una entrevista Viste una persona con experiencia Que sabe Que ha sido presidente Que ha sido un momento difícil Y todo lo demás Ese ninguneo Ese ninguneo Hacia la provincia de Italia Ha sido siempre así Fijate que el otro día En esa famosa reunión Que se hizo De todos los candidatos Debate En ese debate Que en realidad no fue un debate Sí, no fue un debate Si nosotros analizamos un debate En serio No ha sido así No los han dejado participar No pudo hablar realmente Adolfo Yo creo que lo que él quería Realmente Era Era de terror Escucharlo Pero bueno Vos sabés que yo tengo Una satisfacción Esta mañana Me manda un amigo Que Desde acá de Mercedes He ido a hacer Unos estudios De la provincia de Buenos Aires Y claro Una gente muy humilde Un amigo Y me dice En el mensaje Que lo tengo acá Después te lo voy a enseñar Bueno Me dice Que había ido A hacerse unos estudios Y que la gente Le preguntaba Si era cierto Lo que se hablaba de San Luis Porque ahora Nosotros hemos salido A hacer conocer San Luis Te digo Toda la dirigencia En la que me incluyo Hemos ido A muchísimos lugares Del país Cierto A hacer conocer La propuesta De Adolfo De San Luis De San Luis Hemos ido A todas las provincias Que hemos podido ir Hasta el momento Y están yendo Los compañeros Todavía estamos yendo Toda la dirigencia Que puede ir Hay gente que está allá Todavía Sí Hay gente que está allá Sí Casualmente Los mandamos mensajes Permanentemente Entonces Eso es bueno Eso es bueno Porque Que la gente Pregunte por San Luis Y en el lugar En donde hemos ido Nosotros Que nos toca ir Y yo fui a un lugar Que también me quedó Mucho en el recuerdo De todo lo que fui Fue Bolívar Ahí en los pavos De Tinelli Y fui a una radio Que había sido de Tinelli Cierto Estuvimos ahí Estuvimos Haciendo una exposición Hablando sobre el tema Después fuimos a un canal Y todo lo demás Fuimos con un grupo De compañeros Vos sabés que es muy bueno Porque se habla muy bien De San Luis Se habla muy bien Y nosotros Para nosotros Una satisfacción Pero bueno Es difícil Como decís vos Ante los medios prensa Están manejando Esta campaña Muy fuerte Lógico Medios pagos ¿No? Muy fuerte El tema de la campaña Donde solamente Los candidatos son tres Dos o tres Y no existen los demás No los dejan hablar No los dejan hablar Y vos sabés Marco Que a ver Porque es cierto La gente De la ciudad es grande Te dice Pero es cierto Que pagas una casa Por 350 pesos Por 500 Y creen que joda Creen que es una mentira más De los políticos de siempre Que mienten Pero yo lo explicaba Cuando viajé a Flores A comienzo del año Le decía Si 350, 500 Pagas una casa Pero te la dan Y si Cuando llegue el momento Te la dan Y quedan como que Es un verso Entonces que van a perder El tiempo De ir a San Viste Esa cosa me parece Como que No sé La verdad Como hay que hacer Abrir los ojos A la gente Quienes están En Buenos Aires En Córdoba Y lo que pasa Que existe Viste Una gran Una gran Mayoría De potencial De medios Que manejan Toda esa información Y mucha gente Lo que hace Es ver la televisión Escucha la radio Y se manejan por eso No conoce No tiene la oportunidad De venir a San Luis Pero el que tiene Venir la oportunidad De San Luis Lo tiene bien claro Desgraciadamente No es toda la República Argentina Nosotros hemos querido Que hoy por hoy Conocieran perfectamente Lo que está hablando Adolfo En los medios de prensa Y lo que está diciendo Y lo que por ahí Decimos nosotros Donde podemos Pero es un gran desafío Es un gran desafío Por eso le pedimos También a la gente nuestra Acá Porque No ha sacado Los votos Que tenía que sacar Adolfo acá Nosotros estamos viendo Que la misma gente Que nosotros sabemos Que es de San Luis Que ha visto Porque lo ha visto Permanentemente Las obras Que se están haciendo Las entregas de vivienda Todo lo que se está haciendo Los planes sociales Lo que se está haciendo Por la educación El plan PIE El 2030 Todo eso va a seguir Va a seguir Esa es una de las cosas Que le pidieron Y aquí está lo digo Vamos a seguir Con todo Digo Me hago eco De toda la dirigencia Y el compromiso federal Lo dijo Alberto Que los pidió Personalmente Que dijéramos A todo lado Donde fuéramos Que todo eso va a seguir No sé dónde han hecho Lo que pasa es que estamos En campaña Yo los entiendo Algunos buscan Esa mentira Esa ventaja Sacar Para decir que no va a seguir Pero todo eso va a seguir Y se van a hacer cosas Muy hermosas En este periodo que viene Que lo estaba esperando Mercedes Por ejemplo El tema del sur De los espejos de agua Que se va a transformar En un balneario Espectacular Con dos espejos de agua Uno para hacer deporte El otro va a hacer Con una playa Hasta hoteles Se van a hacer En la costanera Todo un complejo Muy bonito El proyecto Yo lo vi Es muy bonito La verdad que no sabía De los hoteles Porque hace falta ¿Viste? Sí, eso también se habló Sí, sí Porque el problema de Mercedes Que tenemos Que cuando se hacen eventos Bueno, se hablaba Se hablaba de un autódromo También acá Se va a hacer un polideportivo Grandísimo Que lo va a hacer Lo prometió Adolfo Perdón Alberto Ahora en este proyecto Nuevo que lo va a hacer El problema también Es el turismo Que se integre Mercedes El turismo De San Luis ¿Vos sabés Cuando ocurre algo Como el otro día Que hubo una carrera En el autódromo En el autódromo ¿Te acordás? Sí, sí Del otro día Acá no había Hospedaje No había hospedaje En los hoteles Bueno, yo siempre digo El ejemplo A ver Y no es Criticar Al contrario Porque si suceden hechos En Mercedes Está buenísimo Porque si no Se va a hacer en una ciudad Que no había acontecimientos Correcto Que falten plazas hoteleras Por un lado Te da un poquito de pena Pero por otro lado Es bueno saber eso Aparte Es un movimiento dinámico Para Aparte el crecimiento Porque eso Te da posibilidad A los comerciantes A los restaurantes A todo A todo el mundo Viste Que crezca La parte hotelera Los restaurantes Y todo lo demás Eso por un lado Que va a ser algo hermoso Que ya está Ya se está haciendo O sea No sé Si mucha gente no lo sabe Que lo vayan a visitar Acá en la Costa de Nera Ya se está haciendo Ya se está haciendo Se van a terminar El ingreso de la ciudad Que es un ingreso Hoy he escuchado En una radio Que había unos candidatos Que hablaban Que ellos también Pedían el ingreso de la ciudad Ya está Ya está planificado Tiene fecha Yo creo que Eso lo va a hacer El candidato nuestro La fecha La fecha de las obras Incluso la del polideportivo Él va a dar fecha De inicio de las obras Ya directamente El tema de la cancha de fútbol Hasta la cancha de fútbol De julio Y todo lo demás Todo Todo lo demás Que son los sueños Que nosotros Que haríamos Los mercedinos Que nos faltan Claro Pero aparte No es porque Es una necesidad Para Mercedes Mercedes ya Como dice El intendente Mer Y Mercedes es grande Porque Mercedes ya está grande Ya está grande Cierto Entonces Un estadio le hace falta Imagínate Ñubri Que está jugando En otro nivel Exacto Llega a seguir ascendiendo Imagínate Tener un polideportivo